¡Ay, mujer! La gente anda diciendo por ahí Que yo soy un pedazo Que yo sigo pegado ¡Ay, mujer! Dicen que ese es un cuento, por favor Que yo soy un pedazo Que yo sigo pegado Cuando fue a Puerto Rico Estaba llena de Chichón ¡Algacate! ¡Está jugando! ¡Haz otro amor! ¡Haz otro amor! Y tu tipo a ti te vio Andando en los callejones ¡Algacate! ¡Está jugando! ¡Algacate! ¡Algacate! ¡Haz otro amor! Que cuando fue a Nueva York Tenía amante por montón ¡Algacate! ¡Está jugando! ¡Algacate! ¡Está jugando! ¡Algacate! Porque de botellas vacías La mancha en los rincón ¡Algacate! ¡Está jugando! ¡Algacate! ¡Algacate! Y que no me digan ¡Que eso a mí me mortifica! ¡El venado! ¡El venado! Que no me voce en el estilo ¡El venado! ¡El venado! Que eso a mí me mortifica ¡Viva el cacho mojado! ¡Las manos arriba, arriba, arriba! ¡Los manos! ¡Las manos arriba, dos! ¡Dos! ¡Preparen! ¡Aputen! ¡Guan! ¡Brancato! Que cuando fue a Puerto Rico Estaba llena de chichones Saca cárcel, estás jugando Son rumores, son rumores Y tu tipo a ti te vio Andando en los callejones Saca cárcel, estás jugando Son rumores, son rumores Que cuando fue a Nueva York Tenía amantes por montones Saca cárcel, estás jugando Son rumores, son rumores Y de botellas vacías Estaban llenos los rincóns Saca cárcel, estás jugando Son rumores, son rumores Que eso a mí me mortifica Que no me vas a dar en el esquí El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado ¡Viva la saltaría! ¡Viva la saltaría! ¡Venga, voy a ello, venga, venga! Los aplausos para ellos bien fuerte